Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panama Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te vamos a mencionar las ventajas de vivir en una casa y las ventajas de vivir en un apartamento. Hay muchas personas que están buscando opciones para su primera vivienda. El mercado actualmente ofrece casas y apartamentos. Evelyn, ¿cuál de esas dos opciones te gustan más a ti? Yo prefiero la opción de apartamentos. Pero yo sé que a ti te gusta más la idea de las casas. Dame cinco razones por las que tú prefieres las casas. Ok, les voy a dar cinco razones de por qué yo prefiero comprar una casa como mi primera vivienda. Punto número uno, el patio. El patio te da un poquito más de amplitud en la casa. No estás tan confinado dentro de las paredes y te puedes mover un poquito con más libertad. Punto número dos, más privacidad. Al tener tu casa, tu vecino va a estar distanciado un poco y no es lo mismo de repente como los apartamentos que vas a tener uno arriba, uno abajo y uno a los lados. Así que la privacidad se siente mejor en una casa. Punto número tres, más fácil para hacer mejoras. En tu casa puedes de repente hacer una cerca a tu gusto, quieres hacer una piscina, quieres poner un trampolín y está dentro de tu propiedad privada. Así que puedes hacer diferentes cosas para mejorar tu casa. Punto número cuatro, es más fácil para las mascotas. Las mascotas al salir al patio van a estar en su ambiente y van a estar más relajados. Si están siempre dentro de la casa, no se van a sentir tan cómodos y además puedes evitar que hayan olores fuertes. Punto número cinco, no pagas cuota de mantenimiento. La mayoría de los proyectos, yo diría el 85 o 90 por ciento, no lo pagan. Por consiguiente, ese dinero lo puedes ahorrar para mejorar tu casa, para pagar el cable, para cualquier cosa que necesites. Las cinco razones por las que yo prefiero los apartamentos son las siguientes. Uno, seguridad. La mayoría de los edificios o conjuntos residenciales de apartamentos te ofrecen un lobby o intercomunicador donde tus visitantes o personas ajenas al edificio deben llamarte o tratar de contactarte para ver si tú quieres recibir la visita. No hay mantenimiento de áreas verdes. Al ser propietario de un apartamento, solamente tienes que estar al día con el pago de la cuota de mantenimiento y la administración del edificio se encargará del mantenimiento de las áreas comunes y de las áreas verdes. Entonces, esto simplifica tu vida. Tres, áreas sociales. Los conjuntos residenciales de apartamentos o edificios te ofrecen las bondades de áreas sociales con piscina, cancha de tenis, áreas de juegos para niños y esto pues es un plus. Lo tienes todo en un mismo lugar. Cuatro, cuando eres dueño de un apartamento te evitas el gasto de tener que hacer cercas. Un ahorro promedio de 5 a 8 mil dólares que lo puedes invertir en mejoras internas de tu apartamento. Y la número cinco es la ubicación. Usualmente, los conjuntos residenciales de apartamentos están ubicados en el centro de la ciudad, lo cual te permite moverte de una manera mucho más rápida. Esperamos que estas ventajas que hemos mencionado le funcionen mucho para tomar una buena decisión, ya sea comprar una casa o un apartamento. Si nos faltó algo que tú crees que es una ventaja importante, por favor, menciónala o escríbela aquí en nuestro video en la parte de abajo. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? El 14 de junio será el partido inaugural del Mundial y como ya todos saben, Panamá por primera vez está en el Mundial. Recuerden, recuerden, los tres partidos, les voy a decir las fechas cuando son para que no se lo pierdan y se organizen en casa. Bélgica-Panamá el 18 de junio a las 10 de la mañana. Inglaterra-Panamá 24 de junio a las 7 de la mañana. Y el 28 de junio, Panamá vs. Túnez. Aquí tengo Panamá clasificando de segundo puesto, así que seguro lo vamos a ver en la siguiente fase. Y en el descuento de la semana tenemos que en Lucero, su cancha de golf está en un super descuento, lo tienen en 60 dólares. Así que si tienes algo preparado para el Día del Padre o quieres hacer algo totalmente diferente, vayan a Lucero y disfruten de esa gran promoción. Gracias por ver nuestro video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Gracias!